Ahora que Lino Corrodi ha vuelto a recordar las promesas incumplidas del expresidente Vicente Fox, no debemos olvidar que en campaña nos ofreció a todos los mexicanos 35 mil pesos para poner un changarro. Pues bueno, ahora con la inflación y la devaluación de la moneda, nos caerían muy bien que nos dieran 37 mil pesos. Con eso ya podríamos comprar nuestro huachipaquete para dedicarnos a la ordeña de ductos. Eso es lo que dicen que vale el equipo sofisticado, con lo que los huachicoleros le están metiendo goles a Pemex.